Bueno, venga. Vamos a cambiar el equipo. Vamos a hacer la personal de Lucy. Vamos a empezar. A ver si puedo con este equipo. Vamos a hablar con Lucy. Vamos a empezar. 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 Ahora... Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¡Vamos a tener cuidado conmigo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por hacer un avión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Helicido! ¡Helicido! ¡Lutz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que sepire! ¡Suscríbete! 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 ¡V disponemos! ¡Aís fue our难 Lebenir! ¡Oh, ya! ¡Puedo! ¡No, ya! ¡Puedo! ¡No puedo hacer esto! ¡Puedo! ¡Puedo hacer un ataque de lo mejor! ¡Puedo hacer un ataque de lo mejor! ¡Puedo hacer algo! ¡Puedo hacer algo! ¡Puedo hacer algo de lo mejor! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Espérate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!